bueno la verdad que va bastante mal la conexión y quiero que sepáis que a todo el mundo incluso a los ingleses a los alemanes a los franceses que normalmente van volando les va muy mal en la semana toti están los servidores reventados todo el mundo está entrando todos los jugadores que dejaron el juego han entrado entonces normal que vaya mal la conexión es brutal los picos de mil y pico de ping es normal vale encima se tiene una conexión medio regular se acentúa mucho más vamos con el resumen de full champion y vamos a abrir los rojitos a ver qué toca ping pong para que atrás empezamos la jugada con profundidad alta ya tenéis las formaciones en el canal cada semana para jugar el full champion ya sabéis que van modificando cositas y nos vamos a encontrar los jugadores de todas nacionalidades nos vamos a enfrentar a un jugador con millones de números en ping y tenemos ahí la media de plantillas y el problema del ping que os comentaba al principio del vídeo la verdad que la profundidad alta me ha servido esta semana bastante siempre voy a intentar subir una variable de las plantillas con las tácticas nuevas todo lo que va mejorando todo lo que ha funcionado todo lo que voy descubriendo y lo que va sobre todo para la hora de ganar los partidos jugadores como este eduart que tiene una estadística de disparo increíble este es este rival se va a salvar del palizón con este tiro al larguero y bueno aquí ya teníamos demasiada felicidad en full champion y como siempre pues empiezan los problemas llevábamos unas cuantas victorias seguidas y de repente otro penal de que no te pitan de repente empiezan a pasar cositas mira aquí lo que hace mi cunde primero el pase y luego aparte el moonwalker que se marca y como no esto tiene que terminar en gol aquí este partido lo perdí el rival había disparado seis veces marcó tres goles hay otro fallo de courtois yo tiré 24 veces a puerta pero todos tiros como eso todo paradas lo paraba todo fallaba todo y él tiraba entre cuatro jugadores míos y marcaba aquí james me pilla a vinicius corriendo pero esto no es lo mejor de todo es que ahora en banda después de hacer virguería me pilla yo soy aquí mix yo soy aquí mix con dos de ritmo me lo pilla pero bueno no nos vamos a rendir aquí continuaba los problemas tenemos un jugar que flipa mira que jugada ensayada mira qué forma de llegar al portero de todas formas con remates escondibles con disparos a puerta bocajarro increíble pero no nos vamos a rendir vamos a intentarlo todo aquí me vuelve a salvar otra pero aquí empieza lo bueno y la verdad que ya es como encontrarte alguien de la familia o alguien que no tenga messi y mbappé ya es como no sé ya los considero como primos lejanos la verdad que todo el mundo lo tiene ya esta altura por lo menos todos mis rivales no sólo vuestros y estábamos jugando bastante bien no llegaba de llegar el gol no terminaba llegar aquí un bombazo con edward que las enchufa todas de verdad cuando recomiendo un jugador es porque lo utilizo no es por hacer un vídeo es porque realmente funciona y vinicius si no tienes el jugador del mes el headliner o el if de 85 es brutal el jugador aquí ya viendo en el minuto 13 que lo había hecho cinco ocasiones de gol y habían entrado se desconecta y aquí tenemos a un loco de los sbc como yo la única diferencia que yo como creador de contenido me gusta hacerlo aunque no sea muy bueno para hacer una análisis un review explicar a lo mejor de los jugadores y que lo probéis vosotros a la hora de poder hacerlo o directamente deciros mira no hagáis nada aquí tenemos la primera ocasión con dinatales hemos visto como marca un gol a con enri brutal y aquí vamos a romper todos los esquemas del juego con este chicharrazo de vinicius es muy muy bueno vinicius es muy bueno siempre me gusta probar cositas nuevas disparo de lejos cositas los córner compitiendo y aquí por ejemplo estamos viendo que dinatales le empecé a coger un poco de tierra en este futchampión vamos a ver cómo jubilamos también jugadores como benzema el flashback y fake y el sbc y ahora de jubilarlo también es que lo voy a meter en un sbc de icono porque son buenos están un poquito en el feado pero quiero quitármelo de medio ya vale y continuamos con enri probando cositas nuevas aquí esto por ejemplo me hubiese salvado el partido hubiese sentenciado dan el culo de kim pembe que muchas veces el valor no entra de ninguna forma y un tiro lejano pues un par de veces por el partido está bastante bien en esta jugada yo lo hago como el culo y él con paquetas no perdona segunda ocasión del partido que tiene y me enchufa fácilmente vale así que nada continuamos con un rey y vamos a sentencia el partido con la izquierda esta vez y minutos 70 ya este partido no se nos escapa vamos a probar más cosita igualmente aquí él hace una cosa rara con kim pembe ya tenía mucha fatiga también me había puesto presión y volvemos a intentarlo con benzema pero esos tiros no entran y por fin en el juego nos ayuda un poquito pero ya sabéis cómo es fifa en algunos partidos nos da y en otros nos quita aquí estábamos a punto de empatar el partido último minuto me pilla la contra y pasa esta jugada que es para haber apagado la play llevarla y venderla rápido la plantilla de este rival es extrañamente guay porque tiene vinicio tiene regate tiene best calidad roberto carlos motivación de probar jugadores la verdad que esa plantilla me mola bastante luego tiene jugadores tochos como canté el if y eso y nos va a costar bastante trabajo ganarle vale pero bueno estamos modo fire fallando cositas de este tipo de natales más falla muchísimo pero te voy a comentar una cosa cuando quieras jugar con un nuevo fichaje que adquiera en tu club hasta que no adquieran lealtad vale mira henry por ejemplo de lo que es capaz de hacer y antes me resultaba peor que de natales hasta que no juegue 10 partidos con un jugador ese jugador no te va a rendir como realmente es te va a hacer cosas horribles por eso no siento de natales porque quiero y tengo confianza en que este jugador va a ser bastante bueno y vinicius bueno que hablamos de vinicius que hablamos de vinicius madre mía el rival ya pulsando el pause en este otro partido me pasó algo raro vale que estaba jugando muy muy bien aquí vemos una conexión letal entre vinicio henry y natales hacemos una pared y enchufamos un golazo y se desconecta el rival al hacerle tres ocasiones clarísimas la verdad que era bueno pero bueno se desconecta y se lo agradecemos bueno y aquí tenemos sinvergüenza que vaya ciudad le ha tocado en el sbc de icono este partido me dio muchísima pena no haberlo jugado en condiciones porque el tema de la conexión de este fin de semana me ha jugado malas pasadas y en este partido creo que fuese hubiese sido vaya de final de la champions fue realmente divertido no me quiero imaginar lo divertido que hubiese sido poder haberlo jugado sin conexión la verdad que el rival era muy bueno a pesar de tener un equipo normal el rival tenía un equipo muy equilibrado y ese ciudad en el mediocampo marcaba la diferencia aquí empezábamos poniendo un 1-0 en el marcador con este gol que la verdad que el rival lo hacía todo muy bien yo estaba jugando creo que en mi mejor momento de futchampión y con una buena conexión estuviese sido genial tío porque mira que problemas ocasiona la conexión este tipo de fallos el rival también tuvo un par de malas jugadas con la conexión me enchufa con morales no perdona es muy bueno ese morales si no lo habéis probado lo recomiendo y aquí pues como habéis visto ciudad en vez de coger bien se cae yo con benzema hago una cagada y es como tío este partido hubiese sido un partidazo de no haber sido por la presión igualmente fue un partido increíble muy divertido y vaya parado me hace aquí courtois pierna cambiada además no era un rival de tocar pelota era un rival de atacar igual que yo yo el fútbol me gusta ofensivo y él igual y era un partido como a la premier vale como un manchester city manchester united fue una pasada de me encantó un liverpool manchester city aquí con ministro intentamos del diablura me favorece un poquito el rebote volvemos a tirar benzema la recoge de espaldas estamos fuera de juego un caos una locura total este partido minuto 55 de juego voy probando cositas voy tirando fuera de juego le tiro también un poquito de presión alta modificó aquí la táctica a cambio a la 4 42 segunda la que tiene dos centrocampistas defensivos y aquí nos va a hacer una contra que yo lo defiendo bien pero mira lo que pasa por la conexión vale son el handicap esto es conexión hay que diferenciar entre el handicap y los problemas de la conexión ese tipo de cosas pasa porque la conexión va como el culo tanto a favor como en contra aquí pique nos va a hacer un penalti y venía de salvarnos ante una jugada que la para así como de espalda vamos a empatar el partido aquí había un penalti que no me había pitado pero se me ha olvidado meterlo así que empatamos con david quito la celebración siempre cuando el rival es bueno eso no me gusta poner de celebraciones ni dar así un poquito el hacer la rata y bueno mi jugada favorita un contraataque vamos con dinatale dinatale contra el mundo aquí parece ya que hemos cagado la ocasión y de repente fred que es jesucristo de bueno no va a volver a favorecer un poquito aquí no me pida el penalti pero dinatale ya está aquí está el último partido aquí vamos a llegar ya al final del rango después de todo abrirlo rojito y como estáis viendo el rival es un poquito cabroncete vale este rival si empiezan a perder tiempo atrás me estaba perdiendo tiempo ya desde el minuto 25 de la primera parte pero en plan bestia vale por eso el resumen se va a basar simplemente en esto de aquí este partido lo terminamos ganando porque es una mierda encontrarte gente así de rata a mí la verdad que me resulta súper aburrido me imagina esta persona jugando así los 20 partidos de fut champions le meto la presión cambiamos a la táctica buena nuestra que tenéis en el canal y benzema no perdona y en los players pide un medio 81 un medio 82 y un media 79 la verdad que lamentable así que os dejo unos sobrecitos porque eso no merece la pena ni traerlo aquí al canal es ridículamente malo y vamos a tener un poquito de suerte de los sobres son más o menos buenos de cara ya a esperar a abrir y sobre todo cuando entre el equipo completo de los toti nos vamos a inflar a abrir sobre y sobre bueno espero que tengáis suerte ponerme en los comentarios que os parece el tema de los sobres si os ha tocado cositas si no ha tocado recordar siempre mandarme plantilla por twitter para hacer la revisión de plantilla y además ponerme también sobre todo lo que queráis ver defiendo muy mal como lo hago como ha hecho este regate tú me lo pones yo tengo un vídeo si es una cosa en concreto tengo un vídeo cortito tengo un short estate pendiente al canal activa la campanita porque siempre que me pida y algo lo voy a traer y vamos a cerrar el vídeo con este cross un sobre ultimate de 125 mil monedas un sobre de 25 dólares en el que nos toca un caminante 88 que es tonicross y va directo al player pick de icono de medio o base así que vamos a tener contenido de calidad esta semana así que nos vemos el siguiente vídeo un abrazo chau chau